Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están amigos del canal? Yo soy una chista divina, bendecido día del jueves, jueves 8 de la noche casi, y tenemos una transmisión que teníamos pendiente el día de hoy, con una gran invitada el día de hoy, estamos viendo ahorita en la pantalla, el libro de Lupita Urbieta, Cuestión de Enfoque, y es nuestra invitada, nuestra invitada del día de hoy, ella, bueno ahorita nos va a platicar dónde nació, este, dónde radica actualmente, y pues, ¿cómo estás Lupita? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme. Platícanos, este, un poquito a ti, dónde naces, dónde estás viviendo, a qué te dedicas, por favor, para nuestros amigos del canal, yo soy una chista divina. Yo soy una mujer, nací en Cádiz, en Coahuila, aquí estudié lo que es la primaria, secundaria, a Cabera, después de la Cabera, me fui un año a Canadá, a estudiar el idioma, y después de ahí, me fui a trabajar a Puebla, cuatro años, después de Puebla me pasé al DF, para vivir seis años allá, el DF para mí era mi máximo reto. Y pues, André, me gustó, me gustó mucho México, la gente de a mí me encantó, y pues, mucha gente no le gusta México, que a mí me encantó. Entonces, ya, ya después de ahí, me regresé a Cádiz, después de diez años fuera, y al poco tiempo muere mi papá, y a los cuatro años muere mi mamá. Ah, ok. Entonces, básicamente, vine a despedirme. Ok, pues sí, y son procesos de, pues, dolorosos, que no los puede uno evitar, Lupita, y que pues todo, exactamente, el proceso de la vida, Lupita, pues, había platicado, y yo vi la entrevista en el grupo de Karina Prado, ahora sí que tenemos esa amistad en común de Karina, Karina Prado. Platícanos también, a la parte que vamos a hablar de tu libro, este libro, que escribiste con mucho amor, mucho cariño, ¿cómo has tomado conciencia, cómo ha sido este despertar de conciencia, y cómo, cómo ves, cómo nos ves a todos como sociedad? ¿Hay respeto, no hay respeto? Platícanos, Lupita. Ok. Nada más te quería comentar. Sí. Oigo eco. ¿Tú sí oyes bien? Ah, ok. Le escuchamos bien. Si no pedimos, yo te escucho perfectamente bien. Pedimos a los espectadores. A la misma vez. Sí. Sí. Puede ser que si escuches eco de una vez, si tienes un dispositivo cerca y tú te estés escuchando, le bajes todo el volumen, porque si no se puede viciar el sonido. Sí, bueno, si ahí estás escuchando la transmisión. No, estoy en la cuenta. Ah, ok, entonces, nada más pedirles a nuestros amigos del canal, que si, cómo nos escuchan y todo, pues para que les llegue todo. Y adelante, por favor. Dice que se escucha bien, perfectamente. Entonces, adelante. Miren, para estar de la conciencia, yo creo que es algo que ya viene, ya viene con nosotros. De alguna manera, empiezo el equipamiento. Sientes que hay algo en la pantalla de todo lo establecido. Yo, por ejemplo, de niña, escuchaba que para estar con Dios, tenías que ir a la iglesia. Sí. Y yo sentía que yo podía estar con él en todas partes. O sea, no entendía por qué me decían que tenías que ir a un lugar para estar con él. Y yo lo sentía en todas partes, en todos lados. Y pues yo, como muchos de ustedes, me sentí como que no pertenecía yo a este mundo. Sentía yo que, pues que era de otro lado. De hecho, cuando muere mi mamá, yo estaba muy unida a ella. Y en ese interés, yo sabía que ella iba a morir. O sea, porque me avisaron que iba a morir. Me prepararon. Pero una semana antes, yo tuve muchas manifestaciones. Yo creo que han sido las mayores que he tenido. Y una de esas cosas fue que yo soñé que yo estaba en una nave con conocer a mi grupo. Entonces yo les reclamaba que por qué me habían mandado sola a la tierra. Que pues estaba muy pesado estar acá. Y entonces ellos, pues nada más me abrazaban y me apapachaban y incluso hasta me daban de comer. Y al día siguiente, amanecí mucho mejor. Como que me dio una energía durante el sueño. Entonces, otra de las manifestaciones que tuve, es que de repente yo estaba leyendo y de repente tuve una visión. Que era como un ser plateado. Lo sentí masculino. Y me cerraba un ojo y telepáticamente me decía que no estaba sola. Que ellos estaban conmigo. Y al día siguiente, tuve una manifestación de un ser dorado, igual. Me cerraba el ojo, sentí que era femenina, una dorada. Y igual me cerraba el ojo y telepáticamente me decía que no estás tornas, estamos contigo. Y el día que morí mi mamá, en la noche, sentí como me cubría como con una cobija de energía. Ah, ok. Ok. Y también, una noche estaba yo durmiendo y a medianoche me despierto y veo a una anciana que así como tipo india, con vestidos así como de los indios. Y yo percibía su pensamiento. O sea, ella se estaba preguntando que yo estaba ya lista para lo que venía, o sea, para la partida de mi mamá. Entonces, esta semana es cuando yo más manifestaciones fuera de los sueños he tenido. Porque mi contacto más fuerte de alguna manera así va a través de los sueños. Pero esta vez yo no sé si por lo que venía, pues que me sensibilicé más o de alguna manera me arraparon un poquito más. La presencia de un poder más allá de nosotros siempre se ha manifestado en mi vida. Y a pesar de que las distracciones de la vida siempre están latentes, esa fuente, ese poder vuelve a manifestarse de alguna manera y te vuelve a recordar que ahí estás. Ok, Lupita, te han dicho de tu raza cósmica, hasta dónde te han permitido en la cuestión de los sueños, ¿sí? Que ahorita vamos a entrar... ¿Qué raza cósmica todavía no sé? Tuve un sueño alguna vez, este... Aparte de que en algún fractal he sido, o soy, guardiana del tiempo. Ok. También tuve un sueño donde yo soñé que era cupido. Que era cupido, yo iba como con un... Como un bastón, de hecho por ahí lo dibujé en algún lado. Este, no sé si era... ¿Cómo le llaman a los bastones que traen los sabios? Báculo. Báculo. Sí. Báculo. Sí, iba yo con báculo y... Y las personas, o sea, me dejaban pasar y yo escuchaba que decían, ahí viene cupido. Entonces, yo no sé si tenga que ver con el arcángel Samuel, que es el que tiene que ver con la cuestión del amor. No sé, no tengo bien definido. Creo que es por el área de alguna dimensión de los ángeles, pero no lo tengo bien claro todavía. Ok. Aparte de los sueños, ¿ha habido algo, una cuestión física? ¿O todo ha sido en cuestión... En sueños, en cuestión astral? Sí, todo ha sido en cuestión de sueños y astral. Las únicas veces que tuve manifestaciones más físicas, fueron esas que te platiqué, que fue una semana antes de que mi mamá falleciera. De hecho, esa visualización nunca la tuve antes y no la he vuelto a tener. Es bien curioso porque es como si se guardara todo lo de enfrente y se pusiera una pantalla de cine en frente de ti, pero interna. Es como una pantalla interna. Entonces, es muy curioso, pero nunca me ha vuelto a pasar, solamente esa semana. Y de sueños, pues sí, sí he tenido bastante información. Como una vez que me llevaron al planeta, me llevaron a un planeta, donde se me dijo que ese planeta era para la gente de la Tierra que supiera vivir en paz. Es uno de los sueños que he tenido, así como que he viajado más lejos, pero mis sueños son inconscientes. Yo no sé manejar el astral conscientemente todavía. Ok, pero me imagino que le pides apoyo a tu ángel, a tus guías, o tú fluyes con la vida, Lupita. Yo fluyo, fíjate que antes no sabía mucho de estos temas, yo tenía sueños y no los entendía. Hasta ahora los voy entendiendo un poquito más por toda la información que se está dando. Pero en aquel entonces, te estoy hablando que hace 20 años, esos sueños. Sí, sí. Entonces no teníamos tanta información como ahora. Entonces pues yo pensaba que era un producto de mi imaginación. Como ahora el que tuve de los animalitos, tuve un sueño donde yo como que era una buscadora de animalitos especiales para curar enfermedades especiales. Y fue un sueño bien largo, eh, porque en ese sueño yo me equivocaba con un animalito que no correspondía. Cada animal tenía que corresponder con la persona que se iba a curar. Entonces hubo un animalito con el que me equivoqué y que no correspondía. Entonces vos otra vez ahí vas a hacer el intercambio y que fuera adecuado ese animalito. Se me quedó muy grabado que ese animalito yo creo que era de los más especiales. Porque yo vi un ser, no sé si era aquí en la tierra, pero era un ser muy alto, o sea, yo creo que de dos o tres metros, que estaba como en una cama de piedra. Y ese, yo me acuerdo que le iba a curar una de sus piernas, pero yo esa pierna no recuerdo si la veía como de madera o de piedra, no recuerdo bien. Y ese animalito le iba a dar vida a esa parte de su cuerpo. Entonces, pero ese tipo de cosas creo que pues tiene que ser en otro planeta, no creo que se pueda andar aquí. Lo que pasa es que la mente humana lo toma como un sueño, pero mucho de la información de la cuestión de que nos han dado nuestros amigos contactados, algunas personas que están más despiertas, sí, y que como decimos, no hay que creerles todo, pero pues ahora sí que muy interesante la información, es de decir que vivimos en otra realidad, ¿no? Cuando dormimos, y es real, o sea, ¿quién pudiera decir que el sueño que tuviste en la noche no fue real? Pues para nosotros fue bien real, así como lo dices tú, fue un sueño muy largo, muy, muy vivido, con mucha, 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 mucha información, y lo importante aquí es la información que se te está dando, eso es lo valioso, Lupita. Eso, lo que comentabas en la cuestión de guardián del tiempo, ¿podemos ahondar más? Sí, sí, yo ese sueño empezó donde estaba yo en una nave con, con, que era mi grupo, yo empezaba con ese grupo, estaba aprendiendo, o sea, en ese momento estaba yo de observadora, era como que mi primer viaje que hacía con ellos, y yo presenté una pelea muy fuerte, que tenían ellos con alguien de la oscuridad, el objetivo de ese grupo, hasta donde yo entendí en el sueño, era tratar de evitar que los oscuros, o alguna entidad oscura, rompiera algo que no correspondía, entonces ese grupo trataba de restaurar, y ya como última, era, si no entendían, si no querían entender, pues ya se iban a pleitos, y ese pleito que yo vi, se me hizo muy fuerte, era como en una montaña, yo estaba en la nave, pero el pleito se dio como en una montaña, y pues, yo estaba solamente viendo, y ya después aparezco en lo que era la escuela, de este grupo, en donde nos enseñaban a mover cosas con la mente, a materializarlas, y a desplazarte, a desplazarte, así que te elevas un poquito del piso, y te desplazas, así como los supersónicos, yo recuerdo que, la primera vez que pude mover, y que pude materializar algo, sentí la emoción, de haberlo logrado, entonces, este, pues, este fue uno de mis sueños, y luego tuve otro sueño, que tiene que ver con el tiempo, donde yo viajé al pasado, pero en otra línea de tiempo, entonces, yo de repente, me encontraba con uno de mis hermanos, que ahorita tiene muy poquito pelo, y yo ahí lo vi con mucho pelo, entonces, yo estaba consciente en ese sueño, y yo decía, a ver, él tiene mucho cabello, entonces, no estamos, no estoy en el mismo tiempo, entonces, yo le preguntaba, oye, ¿en qué año estamos? En el sueño, en el sueño, yo le pregunté a mi hermano, mucha conciencia, Lujita, mucha conciencia ahí en el sueño, mucho, mucho control en el sueño, muy, muy bien. Sí, yo le pregunté, ¿en qué año estamos? Y, él me dice, mil novecientos noventa y algo, no me acuerdo bien el año, y, este, digo, y yo empecé a observar, o sea, porque si estoy en otra línea de tiempo, y estoy en el pasado, entonces, yo empecé a observar, y venía a mi papá, y veía que un gatito que yo había tenido de mascota, yo aquí en esta casa, yo solita, era mascota de la familia, entonces, este, y era muy amigable, porque ese gatito yo lo recogí de la calle, y pues era arisco con la gente, o sea, nada más, nada más, estaba incumpliante conmigo, a toda la demás gente le tenía miedo, entonces, este, en ese sueño era otro, era, ahora el mismo gatito, pero era, era sociable, era amigable con todo el mundo, y todo el mundo, la familia le daba de comer, y todo muy bien, y luego también empecé a observar, entonces, por ejemplo, una prima que, que, en esta línea de tiempo, se casó con alguien de París, y vivió en París, en esa línea de tiempo, yo veía que se casaba con alguien de aquí, de Torreón, y veía a su hija, era otra hija, entonces, empezaba yo a ver, que había cosas parecidas, pero otras diferentes, no sé si así sea, no sé si todo sea exactamente igual, en otras líneas de tiempo, pero supongo que algo ha de cambiar, porque puede ser en otras líneas de tiempo, lo que pasa, que en los sueños, se puede acceder a las líneas del tiempo, eso es lo que nos dice la teoría, pero tú lo has hecho en la práctica, entonces, por eso el valor de ese testimonio, y que nos lo platiques, y que todos lo podemos hacer, para que vean esa cuestión, de la conciencia, entonces, cuando ya te toca, y luego yo pensaba, voy a hablar con mi hermano, otro de mis hermanos, pues para avisarle, X cosas, y en esa, aparezco en un helicóptero, como que me transportaron a un helicóptero, y era un compañero de trabajo, que me llevaba a una misión, y yo le decía, no, no, pero oye, yo no estoy en horario de trabajo, y yo tengo que volver con mi hermano, porque le tengo que avisar algo, y me decía, no, lo siento, tenemos que trabajar, y digo, no, no, pero es que yo no estoy en horario de trabajo, regresame, y no me regresaba, ya no íbamos a dar, lo que teníamos que hacer, ¿tienes todavía conciencia, por qué decidiste bajar? Porque estás de acuerdo que, decidimos reencarnar, decidimos venir a este planeta, este planeta tierra, esta tercera dimensión, ¿a qué, cuál es la misión, a qué vino, cómo la podemos llamar, también para no ponernos un término así, a veces, muy elevado, ¿no? ¿a qué decidió, ¿a qué decidió, ciencia Lupita? Sí, mira, en general, la gente con, con discapacidades, yo, al final del tiempo, descubrí, que venimos al mundo, para mover la compasión, donde nos ponen, porque son lugares, de una manera, estratégicos, para mover ciertos círculos, o ciertas personas, o incluso a la misma familia, que hace falta mover un poco el amor, la compasión, esto es a nivel general, a nivel particular, yo lo que he notado, es que, todo una especie de, de impulsos, he notado, que soy una persona, como que ayuda a impulsar a la gente, en alguna ocasión, me llegó, una información, de que, una de mis tareas, era venir a despertar, dioses, entonces, yo, noto que mucha gente, de mi alrededor, en su interior, son dioses, pero, pero muchos están dormidos, no se dan cuenta, de su capacidad, o simplemente, las distracciones terrenales, los han llevado, por otro lado, entonces, no he tenido, tanto éxito, en esta parte, no te digo que, digo, algunas sí, pero, muchas no, y si me da tristeza, porque la gente está muy dormida, está muy distraída, muy distraída, con todas las cosas terrenales, entonces, es una de las cosas, que yo sentí, otra, es que, soy una especie, como de, de termostato, o sea, no sé si te lo, a ver si te lo puedo explicar, o sea, o sea, es una especie de medidor, de medidor, como que a través de mí, se puede medir la frecuencia, de cada persona, ¿por qué? porque, se puede ver, el nivel de compasión, que puede tener cada, cada persona, no sé si me expliques, sí, 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 a la par, ¿qué más, Lupita? ¿qué más, este, qué más información? Platíquenos poquito, o platíquenos bastante, ¿qué te tomó, escribir, este libro? Este libro, ¿qué podemos encontrar, en este libro, amiga, por favor? Sí, bueno, varias cosas, mi intención, fue dirigirme, a varias áreas, una de las áreas, es a la gente, con discapacidad, y a los padres, de las personas, con discapacidad, porque, me di cuenta, que, mucha gente, que tiene hijos, con discapacidad, lo ven como algo malo, como un castigo, entonces, yo por un tiempo, lo creí, por, este, pues, me preguntaba, por qué, que habíamos hecho, o, que habían hecho mis papás, para tener, todos hijos, porque somos dos, somos dos hijos, pequeños, tengo un hermano pequeño, y tres, que son altos, ah, ok, entonces, no, no fue cuestión de herencia, mis papás, fueron incluso a México, con doctores, en aquel entonces, tres, y, no encontraron la causa, no hay, no hay, no hay causa, así, específica. ¿Cómo, cómo es en cuestión, bueno, ahorita ya no está tu papá, ya está, ya no está tu mamá, ¿cómo es esa relación, con los, con los hermanos, Lupita? Fíjate que con mi hermano, que es pequeño, fue un poco difícil, cuando éramos niños, fui la única mujer, y fui la más chiquita, entonces, ellos eran puros hombres, y, pues, yo siempre estaba muy solita, o sea, muy, muy necesitada de compañía, yo veía que ellos iban al cine, iban a todos lados, y, pues, yo quería ir con ellos, entonces, ya cuando por fin, una vez conseguí, el permiso de mis papás, este, yo estaba muy emocionada, en el carro, y, y, y resulta que sale mi hermano, y, bueno, él estaba en el carro, y cuando vio que yo iba a subir, él se bajó, o sea, era tanto por el chacho, que no me quería cerca de ellos, entonces, eh, eso me hizo ser una niña, eh, pues, eh, un poco triste, porque sí fue un poco, solitaria mi infancia, pero, eso también me llevó, a encontrar, muchas amistades, eh, amigas, que, que hasta el momento, hasta la fecha, para mí han sido invaluables, que también tuve algunas primas, de alguna manera, posiciones, papel de hermanas, y actualmente, pues, tengo mucha gente, la verdad, es que estoy muy bendecida, y, y, la vida me ha compensado, en esa situación, en esa situación, de que en algún momento, estuve, un poco sola, me imagino, que de ahí, el título del libro, pues, cuestión, cuestión, de enfoque, que, fíjate, que yo empecé a notar, que, la gente, percibía, las cosas muy diferentes, de un mismo evento, ah, eso me empezó, a llamar mucho, la atención, yo dije, cómo es posible, que, si estamos en un mismo evento, cada quien, te diga cosas muy diferentes, y muy de, de un extremo a otro, entonces, todo eso, yo empecé a observar, yo dije, bueno, ¿qué está? que alguien, ve algo bueno, o algo malo, de la misma situación, entonces, fue lo que, me hizo llevar a, a entender, que toda la vida, es cuestión de enfoque, y el enfoque, que tú le des, a cada situación, esa va a ser la clave, de cómo vivas tu vida, porque no es lo de afuera, lo que determina, cómo es tu vida, eres tú, la que determina, cómo es tu vida, o sea, uno es el único responsable, de, de, de nuestra vida, somos el arquitecto, de nuestra vida, entonces, todo esto, se saque, por un lado, me dirigí, al área, de, de los padres, con, con hijos discapacitados, eh, pero también, me dirijo mucho, a la gente, físicamente normal, con sus habilidades normales, ¿por qué? porque, eh, hay emociones, como el miedo, que a todos, nos, nos gana, o sea, no importa que seas, muy guapa, este, que seas, flaca, alta, este, no importa, o sea, el miedo a todos, a todos nos puede ganar, y a todos nos puede entrar, entonces, eh, la mente humana, eh, pues no distingue, no distingue si eres, este, chiquito, grande, gordo, flaco, o sea, la mente humana, actúa de la misma manera, y a todos nos puede atacar por igual, entonces, cualquiera puede caer, puede caer en la trampa de la, de la mente, y crear una cárcel, estar atrapada en ella, entonces, esa es otra de mis intenciones, eh, dirigirme a toda la gente en general, para que sepan que, que incluso, el miedo es cuestión de enfoque, o sea, es, es como lo veas, es, si tú lo permites, si tú le das un enfoque, de negativo, pues te va a ganar, pero si tú te enfocas en enfrentar, lo que te da miedo, entonces, lo vas a superar, estaré temprano, así es, Lupita, el, el miedo, el miedo, y el ego, que, que, que es para ti, el, el ego, el ego, el ego, el ego, yo creo que es necesario, es lo que nos ayuda a, a sobrevivir, en muchas ocasiones, en momentos de peligro, yo creo que es muy necesario, le hemos dado muy malas famas, al ego, pero creo que es algo que también nos salva, nos salva, cuando estamos en situaciones de peligro, peligro, pero, creo que hay que buscar un equilibrio, yo terminé, aceptando, lo que eran mis defectos, porque, nos han enseñado, que, tener defectos es malo, entonces, hemos tejido con esta programación, pero cuando entendemos, que todos somos humanos, y que todos tenemos, una parte negativa y positiva, entonces, integramos, lo que es la parte, negativa, por así decirlo, a lo que le llamamos ego, pero cuando lo aceptamos, se minimiza, se minimiza mucho, cuando peleamos con él, es cuando se maximiza, esa es la idea, que yo tengo, o sea, el ego es bueno, siempre y cuando, lo sepas integrar, y sepas abrazar, un lado oscuro, como parte de ti, así como tienes luz, tienes tú, una parte de oscuridad, a eso venimos, experimentar la dualidad, exactamente, si la integración, la integración de la dualidad, ok, por ejemplo, eso fue el entorno, de la familia, platíquenos, el entorno, del trabajo, y como, como nos percibes, tú como sociedad, yo he tenido muy buena suerte, o sea, yo, en los trabajos que he estado, he encontrado gente muy buena, también he tenido, altibajos, me he topado con jefes buenos, la mayoría buenos, pero bueno, me tocó uno muy duro, y muy difícil, que al final, tuve que renunciar, uno de los trabajos, por esta situación, no supe yo, en ese momento, seguir, enfrentando una situación, tan tensa, en donde, llega un momento, en que nada más están viendo, a ver en qué te equivocas, es de alguna manera, muy estresante, pero, fue mínimo, o sea, te puedo decir que fue, un 10% negativo, pero, toda mi demás, experiencia, con mis otros jefes, o sea, fueron buenísimas, entonces, yo creo que, pues, yo creo que hay un equilibrio, en la vida, no puede ser todo bueno, ni todo malo, porque al final, es la dualidad, y creo que estoy de acuerdo, con Alejandro González, porque él explica, que el equilibrio, de la vida, consiste, en que haya un 50-50, un 50, de, de, positivismo, y un 50 de, de negativismo, entonces, si lo creo, lo que pasa, es que, tenemos más noticias, de lo malo, o sea, lo malo, es lo que vende, lo malo, es lo que nos llama la atención, lo bueno, o sea, lo escuchamos una vez, pero ya dos, tres veces, nos aburre, y en cambio, lo malo, o sea, dos, tres, diez, 50 veces, y seguimos, en el mismo malo, simplemente, cuando, nos pasan cosas malas, de hace años, y como las estáis bastando, y por qué no hagas, esto es también lo bueno, de hace años, si me explico, si claro, ponemos más atención, en lo malo, no sé por qué, lo que vende más, en lo que vende más la atención, pero creo que estamos, en este proceso de cambio, así es, ahorita es lo que es, es lo que hay, y pues mientras, se hace el proceso de cambio, pues bueno, hay que, hay que vivirlo lo mejor, que se pueda, este libro, cuánto tiempo, te llevó, escribirlo, dónde se puede encontrar, actualmente, va dedicado, a alguien, Lupita, en especial, platícanos, un poquito más, de tu libro, si, el libro, tardé más o menos, uno o dos años, tardé, hubo dos capítulos, del libro, que para mí, fueron muy difíciles, uno de ellos, pues obviamente, fue la partida de mi madre, donde platico, con detalle, todas las experiencias, que te conté, al principio, y, por lo difícil, que fue para mí, entonces, tú sabes que recordar, es volver a vivir, entonces, pues me ponía mal, ponerme a recordar, todo eso, con detalle, y otro de los capítulos, que también, me atoró mucho, fue, precisamente, que te digo, que tuve, contacto con, con uno de mis jefes, y, este, en esta época, pues, viví, lo que es la traición, viví, cosas que, pues muy fuertes, pero al final, fue toda la experiencia, que, que de alguna manera, a lo mejor, acordamos vivir, o experimentar, al bajar acá, cada, cada alma, como la almita, si sabes el cuento, de la pequeña alma, y el sol, lo conoces, a ver, platícame, es un cuento, que a mí me encanta, porque, en resumidas cuentas, está Dios, con muchas almitas, ahí en el cielo, antes de venir, a encarnar acá, y, y una de las almitas, levanta la mano, y dice que, que ella quiere venir, a experimentar el perdón, acá, acá en la tierra, quiere saber lo que es esto, entonces le dice a Dios, sí, muy bien, pero necesitamos a alguien, que, que te haga cosas malas, para que tú puedas perdonarlo, quien levanta la mano, pues nadie quería levantar la mano, como que no, no, a nadie le gusta hacer, papel de mano, entonces ya, finalmente, una almitas, levanta la mano, y dice yo, yo me ofrezco, y va con, con, con la otra almitas, y le dice, solo te pido, que nunca olvides, que lo hago por amor, ok, entonces, al final, pues todos son acuerdos, son acuerdos, este, de almas, para venir a experimentar, cada quien, diferentes cosas, total, totalmente, de, de acuerdo, Lupita, así, y pues, que no lo vamos a ver, inmediatamente, como dices tú, nuestra mente no lo va a entender, así, hasta un proceso, de, de apertura, apertura de la conciencia, ¿no? Este, ¿qué piensas tú, de nuestros, hermanitos, animales, nuestros hermanos, plantas, ¿cómo, cómo sientes, que ha sido, nuestra madre tierra, a veces atacada, y aparte, es cuestión de la dualidad, pero tú, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, la madre tierra, lo que es la naturaleza, a mí, me, me llena muchísimo, a mí, mientras pude viajar, yo viajé, este, lo más que pude, porque a mí, el conocer, el ver montañas, el ver mar, el ver árboles, es una energía tan pura, es una energía que nos ayuda, a limpiar la nuestra, nos tiene, energética, o sea, de hecho, cuando estás frente al mar, sientes el, el gran poder, que tiene el mar, y la energía tan grande, que tiene, los animalitos, ni se digan, o sea, son, son una, una lección, para nosotros, para saber, lo que es el amor, incondicional, lo que es el amor, tenemos muchísimo, que aprenderles, a ellos, ellos son maestros, maestros del amor, incondicional, exacto, exacto, Lupita, vamos a pasar, con participación, de los espectadores, que nos están viendo, y que te están mandando, saludos, y pedimos, que si tienen alguna, alguna pregunta, para Lupita, se la hagan, en este, en esta transmisión, del día de hoy, pues, que le hemos titulado, cuestión de enfoque, y vivencias, yo le puse así, vivencias, en otra realidad, porque, por la cuestión, de los sueños, para nosotros, son vivencias, en otra realidad, María Eugenia Peña, nos manda saludos, Evero Bomboncito, así se llama, su usuario, muy buenas noches, Mari Lozano, muy buenas noches, María Piedad, también nos da, muchas buenas noches, gracias María Piedad, dicen que se escucha bien, Ramiro Ramírez, nos manda saludos, y dice, Stanislau Romano, dice, que hermoso, video, Lupita, gracias, Stanislau, Gaby, Gaby Doctora, ella está en, en Rusia, Lupita, nos manda saludos, desde, desde Rusia, muchos saludos, dice, saludos a América, Eduardo Rodríguez, dice, una verdadera guerrera, de vida, oírla, nos da visión diferente, de la vida, que te lo pita, todo lo que, este, nos comentan las personas, este, Gaby Doctora, dice que, de qué realidad, habla, a lo mejor, ella llegó después, y estamos hablando, de las vivencias, que también ahorita, nos va a platicar más, de los sueños, que también ha tenido, y que yo considero, que son muy conscientes, y que, pues los sueños, nos dan bastante, información, y no vivencias, en otra realidad, Aurora Gurrola, Lupita, eres una hermosa persona, tenemos mucho, que aprender de ti, felicidades, y bendiciones, y Eduardo Rodríguez, dice, el libro, enseña, enseñanza, perdón, te ha dado, Lupita, nos pregunta, Eduardo, libros, fíjate, fíjate, para mí, a pesar de no tener editorial, porque no tengo editorial, este, me preguntaste, cómo se consigue, lo tengo en forma física, este, para quien lo quiera, en forma física, lo puedo mandar, pero también está, de manera digital, en Amazon, está, tanto en inglés, como en español, y así lo encuentras, como cuestión de enfoque, de la cultura abierta, ahí se encuentra en Amazon, está mucho más accesible de precio, obviamente, en Amazon, pero son las dos maneras, no tengo editorial, entonces, este, estas son las dos maneras, que he tenido, pero fíjate, que para mí, siento que con una vida, que se logre cambiar, o sea, ya la hiciste, y he tenido testimonios, sobre todo, de mamás, con hijos discapacitados, que he sabido, que, que con mi libro, han dejado, de sobreprotegerlos, y han buscado, y encontrar, la manera, de hacerlo, autosuficiente, sí, 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 entonces, pues, eso para mí, ya, 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 ya valió la pena, sí, muy cierto, dices, con una sola persona, que se alcance, a vibrar, y a mover su corazón, ya valió la pena, este, y en forma física, Lupita, si yo lo quiero adquirir, ¿cómo le haría ahí, te pueden escribir, mandar un, sí, sí, me pueden escribir, mi correo es, lupita, rubieta, arroba, aulub.com, ok, lupita, todo pegado, mi nombre, y este, aulub.com, me pueden escribir, o por el Facebook, este, también estoy con un lupito de dieta, me pueden escribir, y ya nos ponemos de acuerdo, en la cuestión del envío, perfecto, sí, y también, pues, estás en el grupo de, Reconoce tu ser, también compartiendo, tus vivencias, y que estás ahorita, como moderadora, ¿verdad? Entonces, pues, hay varias personas, si te quieren seguir, ya sea en el Facebook, en el grupo, esta entrevista, pues, también, este, que también en la descripción del video, para que luego, pases toda esa información, para ponerlo en el video, y cualquier persona, que a lo mejor ahorita, no está viendo el video, y que posteriormente lo vea, y que es lo hermoso, lo bonito del YouTube, que quedan grabadas las entrevistas, y que cualquier persona, que lo vea, y vea la descripción, vea el correo de lupita, vea su Facebook, se mete, y si les interesa el libro, para las personas, como dices tú, que no, a veces, sobreprotegemos a las personas, y es más básica la vida, es muy fácil, pero a veces, nos la complicamos, nos la complicamos bastante, demasiado, demasiado, de hecho, no sé si tenga tiempo, de hacerse un comentario, claro, adelante, lupita, tu espacio, mira, para mí, es muy importante, compartir, la cuestión, de que donde tú, pones tu atención, eso es lo que tú, vas a activar, en tu vida, es muy importante, que no centremos, nuestra atención, en las catástrofes, en las profecías, negativas, porque eso es nada más, alimentar, esa realidad, y esa posibilidad, porque el futuro, solamente son, un montón, de posibilidades, y según, lo que tenga más peso, con nuestros pensamientos, esta es la que se va a activar, tanto a manera individual, como a manera colectiva, no lo es responsable, de todas las posibilidades, del futuro, que tú vas eligiendo, lo vas eligiendo, con tus actitudes, con tus decisiones, con tus pensamientos, entonces, es muy importante, tener conciencia, de que somos, seres, con una gran fuerza, que si nos lo proponemos, podemos lograr, muchas cosas, tenemos mucho potencial, adentro, por descubrir, y, y, tenemos que, que saber, que podemos, nosotros, elegir, que futuro, queremos, toda nuestra vida, igualmente, de manera colectiva, todas estas, profecías de catástrofe, lo único, que están buscando, es, es generar, una, una conciencia colectiva, para que esto, se genere, si, bajar, la vibración, exactamente, muy, muy bonito, mensaje, y, totalmente, de acuerdo, contigo, Lupita, y, por eso, por eso, te invitamos al canal, por ese, por ese mensaje, de amor, de, de tanto, amor, que nos estás dando, esta noche, agradecidos, con que, ya lo habíamos, propuesto, recuerdas, por la, cuestión de, se me había ido la luz, en unas lluvias, de acá, y Guadalajara, pues, bueno, pero, pues, hoy, hoy fue el día, y, está muy padre, la entrevista, mira, Ivón, Ivón, Luna, dice, saludos, desde Saltillo, este, te mandan saludos, Pilar, muchas gracias, Lupita, por compartir, tus experiencias, con nosotros, Rocío Martínez, bonitas noches, y, saludos, a ver, me alcanzo a ver aquí, desde Toluca, entonces, para que nos hagan, tus preguntas, amigos, aparte de que, muy interesante, la plática con Lupita, Lupita, aquí entre nos, acabo que nadie, nos está escuchando, nadie nos está, nos está viendo, hace rato, platicabas de Alejandro González, Alejandro González, es un contactado, sí, ok, tú, ¿a quién sigues? ¿quién te vibra? si lo pudiéramos saber, ¿quién sigas? ¿de quién te llama, este mensaje, dentro de esta cuestión, de la apertura de, de conciencia, y como no estamos, para decir cosas negativas, pues vamos a omitir, a los que no nos gustan, sus mensajes, ¿no? porque, hay gente que, a mí no me late, para entrevistar, y pues yo no los voy a entrevistar, simplemente, no voy a decir quién, ¿quién se te hace que en este despertar de la conciencia, en esta era de la comunicación, del YouTube, y todo eso, esté manejando? dos amigos que nos acercan, a, de conocer nuestra hostess, la Karina Prado, es la de ella, yo la admiro, porque tiene muchísimo conocimiento, tiene muchísima capacidad para bajar información, tiene una sencillez tremenda, la conozco en persona, porque venimos muy cerca, lo que ella transmite, a través de sus videos, así es, ella, tiene muchísimo amor, es una persona muy sencilla, y muy auténtica, y a mí me da tristeza, como a veces, la gente la critica, y la gente critica, solo por criticar, o sea, me conocen a las personas, me saben de ellos, y se dedican a, a criticar, yo, yo ese tipo de cosas, no las entiendo, la verdad, es gente con mucha amargura, con mucho coraje, sabrá Dios, sacan sus proyecciones, en otras personas, o, o, se la pasan criticando, para no ver si a sí mismos, porque eso es lo que pasa, con la gente que critica, o sea, están distraídos, en ver a nosotros, para no tener tiempo, de ver si a ellos mismos, Alejandro González, me gusta mucho, porque es positivo, porque ayuda a la gente, a empoderarse, entonces, todos aquellos, que nos ayudan a empoderarnos, pues, para mí, y mi respeto. Ok, y, algún autor, Lupita, que, este, lógicamente, yo te felicito, porque, pues, ¿qué nos dicen, no? Hay un viejo dicho, ¿no? De decir, plantar un árbol, escribir un libro, un hijo, y pues, un libro es un hijo, básicamente, ¿no? Este, quien, como escritor, como autor de un libro, te haya inspirado también, o la misma vida, la misma vida te ha inspirado, Lupita. Sí, este, de libros, a mí, los que me han gustado, o sea, primero, que me, ahora sí que me, es que, bueno, yo tengo 55 años, creo que ya, entonces, este, desde adolescente, me llamaban la atención estos temas, entonces, en aquel entonces, eh, pues, no había mucho de dónde escoger, Lupita Rampa, fue, fue alguien importante para mí, porque fue uno de los primeros que empecé a leer, eh, después, con el tiempo, uno de mis favoritos era Wendayers, que, precisamente, de él, es la frase que, que a mí me impactó, y me cambió la manera de ver las cosas, porque, eh, dice que cuando tú cambias tu manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian, sí, 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 y así es, todo está en uno mismo, uno va creando su propia realidad, pero va de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, es correcto, Lupita, sí, 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 eh, Aurora, dice, Lupita, ¿cuándo sale la venta a tu segundo libro? Bueno, estoy escribiendo un segundo libro, y, tentativamente, este, el título, sería, Mezcolanza del alma, porque quiero meterme, ahora sí que en varios puntos diferentes, pero sobre todo, explicar toda la cuestión de la energía, porque, al final, la clave está en, eh, al final, todo es energía, aún lo que vemos como materia, no es materia, es energía condensada, nada más, entonces, hasta una roca, tiene vida, todo tiene vida, porque todo está formado de letras, de la misma energía, entonces, por eso es que todos somos unos, entonces, para mí es importante, explicar, cómo, la energía que uno emana, cómo funciona, cómo funciona, que, que el universo, simplemente, lo que tú sacas, es lo que te regresa, es como un ping pong, tú emanas gratitud, y el universo, te va a traer cosas, para agradecer, te va a seguir trayendo cosas, para agradecer, si tú emanas, si tú emanas, de, de, estarte quejando, todo el tiempo, pues el universo, es como una lámpara, de aladino, ahora sí que el cliente, lo que pida, él no entiende, lo que es bueno, lo que es malo, simplemente, tú te estás quejando, entonces el universo, te va a dar más cosas, para que te sigas quejando, así funciona, pero todo funciona, a través de la energía, todo, la física cuántica, a mí me apasiona, todo, todo ese tema, me encanta, porque siento que, ahí hay, muchas claves, para, para este diario vivir, y para salir, de, de tantos rollos mentales, en los que nos metemos, de gratis, ¿no crees? Sí, 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 dice María, María Lozano, lindísima chica, y ella es una, chispa divina, totalmente de acuerdo, como se llama, el canal, de yo soy una chispa divina, ¿cómo te gustaría, este, todos venimos a dejar, huella cósmica, aquí en el planeta tierra, ¿cómo te gustaría, ser recordada, Lupita, lo que estás de acuerdo, que todos, todos vamos a trascender, Sí, pero yo creo que, lo importante, más que no te recuerdes, es, que hayas aprendido, a ser feliz, creo que, es algo que se ha vuelto, tan difícil, pero, porque nos complicamos, demasiado, a veces las cosas, son, son, demasiado sencillas, y, nos complicamos, muchísimo, y entonces, conseguir la felicidad, se nos, hace algo, muy difícil, entonces, para mí, lo más importante, en la vida, es, que, aprender, a ser feliz, conectar, con tu entorno, vibrar alto, porque, al vibrar alto, eso, te sirve, como escudo, para, para muchísimas cosas, es un escudo, para, para que te enfermes, menos, para que las malas, sondas, de la gente, no, 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 se alcancen, para que, todos, aquellos, oscuritos, que anden por ahí, queriendo, molestar, cuando lleguen a ti, entonces, eso, se me hace, que, para mí, lo más importante, lograr, ser feliz, perfecto, pues, gracias a las personas, que se han estado, conectando, en nuestro chat, y que han estado, participando, aquí, en la entrevista, con, pues, lejos de una entrevista, una, una charla, con Lupita, Lupita Urbieta, y, agradecerte, agradecerte, por este valioso tiempo, y, pues, cuál sería la conclusión, de, de tus, vivencias, algo más, que quisieras aportarnos, Lupita, por favor. yo quisiera, hacer mucho hincapié, en que tenemos, que empoderarnos, que tenemos, que estar conscientes, de nuestro poder, porque, hemos crecido, en una sociedad, donde nos han enseñado, que todo es muy difícil, que el dinero, que tiene, o sea, se consigue, solamente, con el sol, de tu frente, que no crece, en los árboles, que la vida, es muy dura, y que es normal, sufrir, entonces, hemos crecido, ideas, y, también, con las ideas, de que, siempre, lo de afuera, es lo que tiene que cambiar, y no, o sea, es uno, el que tiene que empezar, a cambiar, y uno tiene el poder, de cambiar, y de manifestar, lo que tú quieras, para ti, en tu vida, es, es correcto, no, digo, están los hermanos mayores, que nos vienen, a recordar eso, pero, pues, ellos mismos, por los mensajes, que nos han dado, nuestros amigos, los contactados, en su mayoría, aunque ya después, se desvirtúa, ese mensaje, a lo negativo, pues, es empoderarnos, es despertar, del potencial humano, esta chispa divina, esta partícula de Dios, que somos, y que, que nos tenemos que empoderar, totalmente, de acuerdo, Lupita, este, el poder mental, pero sobre todo, el poder del corazón, ¿sí? Un total, un total equilibrio, un equilibrio, armónico, pues, te felicito, por ese, ese nivel, de conciencia, y es, que sigas así, sigas así, escribiendo libros, te felicito, y que, las personas que quieren, quieran acceder, acceder, perdón, a este libro, que vamos a poner ahorita, en la pantalla, la portada, ¿sí? Cuestión de enfoque, con Lupita Urbieta, que como comentabas, no tiene editorial, y es mejor, muchas veces, es mejor que sea así, Lupita, porque, las editoriales, también a veces, siguen intereses, económicos, entonces, este también, nos va a hablar, de la libertad, que tiene uno, para adquirirlo, ¿dónde te tomaste, esta foto? ¿Qué, qué mensaje, querías mandar, al tomarte esta foto, Lupita? Pues, yo, bueno, yo fui a escribir el libro, aquí en Torreón, pero, luego, me fui a Querétaro, allí está, uno de mis hermanos, y, este, una cuñada, con la que me llevo muy bien, y, mis dos sobrinas, que también me llevo muy bien, con ellas, y, supuestamente, iba un mes, y me quedé seis meses, entonces, ya te imaginarás, lo bien que la pasa allá, entonces, aproveché, y allá, terminé de escribir el libro, y allá, busqué imprenta, allá lo mandé a imprimir, y allá lo lancé, allá, pues, tuve, algunas entrevistas en tele, y en radio, o sea, me trató muy bien Querétaro, o sea, conocí allá una amiga, que también es pequeña, Laura, Laurita, que fue la que me conectó, con personas de medios, y fue la que me ayudó mucho, a promocionar el libro allá, entonces, me ha ido muy bien, no me puedo quejar, o sea, no tenía editorial, me ha ido muy bien, pero bueno, uno tiene la idea, de que, tener editorial es lo mejor, porque, la editorial es la que te promociona, y la que te ayuda, a promover, un poquito más, ¿verdad? Sí, pero digo, por muchos, muchos maestros, muchos amigos, que tenemos que escriben, relatan esto, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Yo, es mejor, no la editorial, porque también a veces, la editorial, tiene un interés, económico, y pues, debes de tener mucho renombre, ¿no? Para que, te promocione, también, sería una cuestión de, un tema, que a lo mejor, pues, ni nos corresponde, a un dar, ni nada, ¿no? Y que cada quien va a decir, ahora sí, que como le va, como le va en la feria, pero mi opinión es, bueno, gracias, mañana tu pregunta, se me pasó a contestarte, este, esta foto, fue tomada en Querétaro, que a mí me gusta mucho el agua, o sea, me gusta todo lo que es, este, laguitos, este, mar, todo eso, y pues, me gustó, me gustó este fondo, para, para la portada del libro. Sí, está muy, muy padre, muy bonita, este, como última ya pregunta de, para no dejar, este, preguntas fuera de, de la gente que tuvo muy bien, y está muy bien, a, a conectarse, eh, dice Betty Martínez, que cuál es tu opinión, dice, qué opina tu invitada, del Hoponopono, o si has escuchado de esta filosofía, así de, es que ellos tienen la filosofía, de lo siento, perdóname, gracias, te amo, has escuchado algo de, de esta filosofía, mira, yo pienso, a nivel general, lo que te vibre, lo que te haga sentir bien, adelante, no olvídate, si otros dicen, que si, que si viene del mar, que si no, anda por ahí, alguien que, que para él, todo es malo, todo es malo, entonces, este, todos los satanistas, el Hoponopono, este, todos los satanistas, yo, yo no estoy de acuerdo con esto, yo siento que cada quien tiene, su protesto, y cada quien tiene, lo que le vibre, si a alguien le vibra, el curso de milagros, y lo hace sentir bien, si a alguien le vibra, el Hoponopono, adelante, o sea, pero cada quien, tiene que tomar la decisión, de qué es lo que te, te eleva tu vibración, y tiene cada quien, que seguir su corazón, no el corazón de los demás, porque no sabemos, los demás, este, con qué están contactando, qué seguridad tenemos, entonces, la única seguridad, que podemos tener, es contactar, con nuestro propio corazón, y tú sentir, y medir, qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te hace vibrar, bien, y eso es lo único que importa, si, porque fíjate, que tiempo a veces, de tener, de hacer un video, para decir, que esto es malo, lo otro es malo, y todo es malo, y dices, ah, caray, y todo lo meten, en un casco, todo lo meten en un casco, y yo ya sé, de quién hablas, y fíjate, que una vez, fui con, este, unos amigos, a una, una plática, no era su curso, híjole, salí con un dolor fuerte, de, de cabeza, pero a mí, no me lo platicaron, porque también, pues, hay veces, que hay que darse, la oportunidad, también, de, de ver, también, cómo te vibra la persona, ahora sí, que en persona, y dices, híjole, ay, es como si me hubieran dado, una, una friega, un dolor de cabeza, muy intenso, es que recibí, tanta información negativa, o sea, pues, ya desde ahí, ya, ya te está diciendo, de dónde la recibí, exacto, sí, sí, Lupita, totalmente de acuerdo, Lupita, muchas, muchas gracias, muchas bendiciones, este, algo más que quieras agregar, y gracias a los, veintitantos espectadores, que estuvieron a lo largo de la plática, y que participaron, muchas, muchas gracias, en esta, transmisión del canal, de Yo Soy Una Chispa Divina, tu espacio, para que, nos puedas también decir, repetir tu Facebook, lo que tú consideres, para que, puedan conseguir este, libro maravilloso, sí, pues, es muy fácil, mira, mi espacio es, Lupita, o Reviata, arroba, a un punto, con, y mi correo, bueno, ese, 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 ese es mi correo, perdón, y mi Facebook, es Lupita Reviata, así me encuentras, o sea, está fácil, es mi nombre, y mi apellido, ok, pues, muchas gracias, Lupita, gracias a ti, por invitarme, y gracias a todos, los que estuvieron escuchando, aquí está tu casa, y cuando, cuando, cuando consideres, y también, si está, otra vez el libro, próximamente, el segundo, aquí, de una forma u otra, que la gente lo conozca, pues, igual, aquí tienes tu casa, y también, este, después, para hacer otro, otro programa, con el tema que tú quieras, lo que tú quieras platicar, aquí es tu casa, aquí es el canal de ustedes, al final de cuentas, el que hace el canal, son los espectadores, es el invitado, y uno viene aquí a este, como espectador, también a poner su, su granito de arena, bendecida noche, bendecido día, muchas gracias, Lupita, y gracias a ti, gracias a todos, y gracias, y nos vemos, hasta otro tanto, mañana, a las 9 de la mañana, en otra entrevista, bendiciones, no para, ¿verdad? no, eso sí paramos, Lupita, jajaja,